¿Qué onda amigos? Les traigo la continuación de Release That Witch desde su capítulo 325. Pero antes de comenzar, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Bueno, vamos a leer Release That Witch, el 325. ¿Qué piensas de eso? ¿Del baño? No, hablo de las nuevas leyes. Le escribiré una carta a nuestro padre mañana contándole sobre las nuevas regulaciones de su majestad. No creo que las acepte. ¿De verdad? He leído los folletos distribuidos por su majestad, dejando de lado la credibilidad por ahora y solo observando los ejemplos. De entre ellos, el noble de más alto rango es solo el hijo de un conde, quien a su vez es ahora el mismo equivalente a un duque sin tierras. Para ser honesto, como un simple caballero, yo definitivamente habría hecho la misma lección. Pero nuestro padre es el gobernante designado de la región del norte. El duque de la ciudad de Evernight tiene mucho más poder y un estatus social más distinguido que el hijo mayor de la familia Hunnely Sokol. Si acepta las nuevas regulaciones de su majestad, eso significaría que estaría dando su consentimiento de entregar su territorio. Eso no sería ningún ascenso, sino un completo descenso. Qué buen razonamiento, pero no tuviste en cuenta una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué es incierto el si somos capaces o no de conservar nuestro poder y estatus actual? ¿Alguna vez has pensado en la razón de él por qué otorgamos tierras a nuestros caballeros disidientes? ¿Es para que permanezcas siendo leales a la familia Kand y también para atraer a más hombres valientes para que trabajen para nosotros? ¿Qué pasaría si nuestro padre se convirtiera en el único gobernante de toda la región del norte? ¿Te refieres a que si nuestra familia fuese la dueña de todas las tierras? Eso no sería nada bueno. Si fuéramos los dueños de las tierras, esos caballeros perderían sus propiedades y luego se irían de la región del norte. Al no tener propiedades, irían a buscar otro trabajo en otro lugar. Lo mismo pasaría con los pequeños nobles y ya que la familia Kand sería la única familia noble de la región. ¿Y eso no sería lindo? ¡Claro que no! La región del norte es demasiado grande para que nuestra familia pueda administrarla por sí misma. Además, sería difícil recolectar los impuestos y los alimentos. No podríamos contar con que las bandijas dan voluntariamente los pagos, ¿no es así? Y es por eso que constantemente aumentamos la cantidad de subordinados en nuestras tierras. Eso se debe principalmente a nuestras limitaciones administrativas, por lo que las potenciales guerras exigen. Esos dos factores son también la principal razón de que su majestad piense en acabar con el feudalismo. Porque ahora las cosas han cambiado, ya que no importa cuánto nos armemos. Porque ahora las cosas han cambiado, ya que no importa cuánto nos armemos. Es inútil oponerse al invencible ejército de su majestad. Y al mismo tiempo, su majestad cree firmemente que una poderosa municipalidad será capaz de administrar toda la región. De hecho, no hace ninguna falta otorgarle tierra a los nobles. Ronald Wimbledon piensa que este cambio es inevitable. Un gobierno funcional centralizado inevitablemente reemplazará el sistema de nobles. Ya que una administración unificada hará mejor uso de los recursos disponibles de todo el territorio. Maximizando el potencial de la población y con ello incrementando enormemente la productividad de todo el reino. Y la productividad es el factor determinante del poder que puede regir. ¿Qué tonterías? ¿Qué es la productividad? ¿La capacidad para trabajar en una granja? ¿De dónde va a sacar tanta gente para administrar a todo el país y recolectar los impuestos? ¿No puede dejar eso a cargo de los nobles? ¿Por qué es diferente que esa gente recolecte los impuestos y los alimentos? Y esos ignorantes, no les importa quién sea el rey. Con respecto a eso, tengo tanta curiosidad como tú. ¿Pero no crees que quien sea capaz de trazar un plan así, no tendrá una preparación completa para la implementación de las nuevas leyes? Mañana solicitaremos otra reunión. Esta vez hablaré yo. Hermana, ¿acaso vas a aceptar la propuesta de su majestad? Nuestro padre te matará. No, quise decir que te guardará rencón. Ni el cloro, ni el óxido anítico, ni el monóxido de carbono. Aunque tanto las armas de fuego como las espadas pueden hacerles heridas letales a los demonios. Los productos químicos les producen un efecto mínimo. Eso probablemente se debe a su diferente estructura física. Tampoco el agua de los sueños ni las píldoras de la locura funcionaron. El agua de los sueños no los hizo dormir y la píldora de la locura no lo volvió loco. En cuanto a los ingredientes de la niebla roja, está compuesta de varios gases y agua. Kyle Sitchi confirmó a través de sus experimentos que una parte de los ingredientes era inflamable y que tenía un olor desagradable. Otra parte era de nitrógeno y el resto era desconocido. Pero esas cosas no son realmente necesarias para la supervivencia de los demonios, sino que dependen del débil poder mágico que se encuentra en la niebla. Es por eso que la niebla roja no se puede conservar durante mucho tiempo. Además, la niebla roja se deteriora rápidamente a temperaturas superiores a los 300 grados Celsius y se prende fuego a más de 800 grados Celsius. Por ahora, aparte de las armas de fuego convencionales, el fuego será también una buena opción para luchar contra los demonios. Su majestad, el mensajero de la región del norte, solicita verlo. ¿Qué? Pero si solo ha pasado un día. Entiendo, hazlo pasar al salón. Y también dile a Carter que bloquee todas las salidas del edificio de relaciones exteriores y que impida que la delegación de emisarios pueda irse. Ya que se va a negar a aceptar las nuevas políticas que quiero implementar, no me deja otra opción más querer detener a la fuerza. Su majestad, es un honor. Soy la primera hija del duque de la ciudad de Evernight, Edith Kant, hermana de Cole. Esta no es la primera vez que nos vemos. Por favor, disculpe a Cole por no haberme presentado durante nuestra primera reunión. ¿La hija mayor de Calvin? Entonces, ¿tú eres la verdadera líder de la delegación de emisarios? Así es, mi padre me ha autorizado para representarlo en todos los asuntos con respecto a esta visita y para ello me ha otorgado su sello. Es bastante raro que una mujer participe en asuntos políticos en una era como esta, en especial siendo tan joven y hermosa. A juzgar por su expresión de confianza en sí misma, puedo notar que no es su primera vez tratando con asuntos importantes. Cada rasgo de su comportamiento es impecable. En otras palabras, ¿puedes tomar decisiones en el nombre de tu padre? Así es, su majestad. Para ser precisa, él seguirá mis consejos. Sobre lo de ocultar su verdadera identidad, debió tratarse de una pequeña timaña para atraer mi atención. No para algo peligroso. Muchos nobles lo interpretarán como una táctica juguetona. Entiendo. Bueno, señorita Edith, ¿con qué propósito solicito esta reunión? Tengo algunas preguntas que quiero hacerle. Usted menciona que el sistema feudal de nobles será obsoleto cuando el poder centralizado se expanda. Pero, ¿cómo podrá garantizar la efectividad de la administración de las autoridades de cada localidad del reino sin la asistencia de los nobles? ¿Acaso tiene la intención de hablar sobre política cómico? Y va en serio. Hace ya bastante tiempo que no escuchaba una pregunta tan interesante. Con la gente y el desarrollo de las tecnologías. ¿Se refiere a los ciudadanos? ¿Qué es el desarrollo de las tecnologías? Correcto. Con equipos administrativos capacitados, pagados y distribuidos por la municipalidad. Es la municipalidad la que proveerá de las instalaciones estructurales y la mano de obra. No se requiere que los administradores posean grandes propiedades o mano de obra abundante. Por ello, no importa si son nobles o no. ¿Cómo va a evitar la malversación de fondos por parte de los oficiales administrativos que se encuentren más alejados de la ciudad del rey? ¿Cómo será la distribución del comercio entre las regiones después de la unificación en el reino de Grey Castle? ¿Puede de verdad evaluar la efectividad de sus políticas con productividad? Veo que ha considerado a profundidad cada detalle antes de establecer las nuevas regulaciones. Le agradezco por el tiempo que me ha dedicado su majestad. No esperaba que fuese a responder a mis preguntas tan detalladamente. Esta mujer no da la impresión de ser el tipo serio. Me ha sorprendido. Bueno, como una persona que no está especializada en ciencias políticas. Esto es lo más que puedo debatir sobre política. ¿Puedo tomarme la libertad de preguntar si podría proveer a la región del norte con maquinaria y trabajadores para la producción de motores de vapón? Me temo que no puedo proveer de personal, ya que la ciudad de Neverwinter se encuentra escasa de mano de obra. Pero pueden enviar a su personal para que estudie aquí. Siempre que los nobles de la región del norte renuncien a sus derechos feudales y estén de acuerdo a estar bajo la supervisión de la municipalidad. ¿También se les enseñaría sobre la construcción de barcos a vapor? Por supuesto, siempre que estén dispuestos a pagar los oros reales. No es ningún problema. Sin embargo, será difícil movilizar la línea de producción a la región del norte en un corto periodo de tiempo, sin la colaboración de las brujas. Estoy muy sorprendida por su honestidad, su majestad. Pero hay una cosa que no logro comprender. Según su plan, podría fácilmente unificar a todo el reino de Grey Castle en diez años. Parece entonces que las nuevas políticas no tendrán ninguna mala repercusión entre la población. Y no necesitaría en absoluto de la opinión de los nobles. ¿Por qué es que está tan ansioso por implementar las nuevas leyes? ¿Realmente quieres saber la razón? Sí. Entonces sígueme, te mostraré una cosa. Debí poner una cerradura en esta cabaña y pedirle a Liv que bloqueara el paso por el patio. No me digas que piensas permitirle a una normal participar en la creación de sellos. Si hubiese estado incrustando las piedras de retribución, ya habría salido mal. Por supuesto que no. Estaremos aquí por poco tiempo. Por todos los cielos. ¿Qué es esa cosa? La criatura que ves aquí es un demonio. Pertenece a otra especie. Viven al norte de la impasable cortillera de la montaña. Y también son los mayores enemigos de la especie humana que la especie humana tendrá que enfrentar. La guerra que habrá entre las dos especies no tiene nada que ver con riquezas o territorios. Sino para determinar cuál sobrevivirá. La que pierda será completamente exterminada. ¿Demonios? ¿Sorvivirá una guerra? Así es. Es una larga historia que la iglesia ha estado manteniendo en secreto. Una historia que se remonta hace más de mil años, cuando la gente la llamaba la batalla de la voluntad divina. Ahora que has visto a esta entidad, podrás comprender la respuesta a tu pregunta. Bueno, regresemos al salón y continuemos nuestra conversación. ¿Acaso me sobrepasé? Tal vez deba ser más considerada con el gobernante en frente de otros normales. Después de todo, han pasado 400 años y el mundo ahora es diferente. Pero no me gusta que nadie más entre en el laboratorio donde se producen los sellos, aparte de las brujas. Y no quiero que su majestad sepa el cómo los sellos son creados. Claro que eso último pronto lo sabrá. Adelante. Disculpa por hacerte esperar, señorita Agatha. ¿Necesita que cura el demonio de nuevo? No, llegaron a tiempo. Acabo de terminar los moldes. Vamos a colocar los materiales en las cajas y podremos comenzar oficialmente con la producción. Los hechos que tenemos que crear son cuatro sellos de escuchar. Un sello de grito y un sello de observación. En el pasado, usan las piedras mágicas de alta calidad que obtuvimos del asesino de magia para crear sellos de escuchar. Y el sello de observación serían considerado un desperdicio por la sociedad de investigación. Pero como su majestad posee poderosas armas de fuego, no hay mucha necesidad de crear sellos de combate. ¿Los materiales usados afectan a la calidad de los sellos? Sí, mayormente depende de las piedras de la tribución de Dios y del poder mágico de la sangre. La sociedad de investigación pensaba que el poder mágico les daba forma a todos los aspectos del sello. La calidad física de las brujas de alto nivel era aparentemente mejor que la de las brujas comunes. Además, las brujas trascendentales en ese aspecto superaban las limitaciones. Para poder completar los defectos de los sellos, nos usábamos mucho para conseguir la sangre de los demonios más poderosos y las piedras de retribución de Dios de mejor calidad. Por ejemplo, el sello de retribución de Dios de la señora Alice fue completado en el campo de batalla con la sangre de un asesino de magia moribundo. ¿Lo mismo pasaría si se usara la sangre de las brujas en la piedra de retribución de Dios? No sería lo mismo. Las piedras de retribución de Dios no se derretirían como las velas y la relación no sería tan intensa. El líquido que se forma puede fluir libremente como si fuese agua. Pero la sangre de los demonios de a poco se solidifica y se vuelve tan dura como la piedra. Es por ello que el proceso de creación de sellos es similar a la fundición de metales antes de que se solidifiquen por completo. Tenemos que incrustar las piedras mágicas y completar el paso más importante que es conectarlo al tallo mágico. ¿Tallo? ¿Como los de las plantas? Sí, la sociedad de investigación pensaba que solo los seres vivos podrían contener poder mágico. Sin ese tallo mágico, las piedras mágicas serían entidades individuales y no se unificarían para crear sus increíbles poderes. ¿Esto significa que en substancias comunes la sangre de los demonios puede producir vida? Eso no sucede solo por la sangre de los demonios. También se necesita de la sangre de las brujas. ¿Qué? La sociedad de investigación descubrió ese secreto por accidente. Al mezclar la sangre de las brujas con la sangre de los demonios, se produce un efecto muy extraño. Las piedras de la atribución de Dios combinada con la sangre mezclada pueden mantener con vida como si fuese una planta. El tallo no perdería el efecto del poder mágico, aun si se usara en mucho tiempo. No estoy segura de cómo explicarlo. De todas formas, lo entenderán cuando lo vean. Por favor, cura mi herida. Ana, por favor, siga las instrucciones de las notas e inserta las piedras mágicas en las ranunas. Este es el motivo por el que escogí a estas dos brujas como mis asistentes. Nana, puede curar rápidamente mis heridas. Y Ana, es la bruja con mayor habilidad de aprendizaje de la unión. Es la más capacitada para heredar este conocimiento. De no ser porque su majestad me dio esperanzas de enterotar a los demonios y su trato imparcial con las brujas. Habría preferido que el secreto de la creación de los sellos muriese conmigo. El hecho de que la sangre de las brujas pueda mezclarse perfectamente con la sangre de los demonios era inaceptable para la mayoría de las integrantes de la federación. Y esa consternación es perjudicial para la batida de la voluntad divina. Por eso, la creación de sellos era uno de los secretos más celosamente guardados por las integrantes de la federación. Y por esa razón, no quiero que su majestad participe como observadora en el proceso. Te lo agradezco. No hace falta vendar la herida. El siguiente paso es verter la sangre. Increíble, parece mezclarse. Realmente parece estar cobrando vida. ¿Entonces salió bien? Sí, el siguiente paso es cortarlo y sellarlo en láminas de plata. El paso final difiere según el tipo de sello. Por ejemplo, el sello de grito no debe cortarse y tiene que ser usado completo. ¿Qué pasa si sale mal? El flujo de sangre no será capaz de juntar el poder mágico por alguna razón desconocida. Sin importar qué tan buenos sean los materiales, siempre hay una posibilidad de que salga mal. Aunque la solución es bastante sencilla, solo tenemos que sacar las piedras mágicas y hacer todo de nuevo. Pero se necesitaría más sangre. Es por eso que en taquila la sangre de los demonios era considerada más valiosa que la sangre de las brujas. A nadie le importaba si la sangre de las brujas se desperdiciaba durante los experimentos, pero se reprendía y castigaba a las que desperdiciaban la sangre de los demonios. Muy bien, continuemos con el que sigue. Usa mi sangre. Nana puede curar las heridas, pero no puede reponer en la sangre. Su majestad mencionó que el perder demasiada sangre puede causar mareos y hasta desmayos. Eso no sería nada bueno para los experimentos. Claro que lo mejor sería que descansaras por unos días antes de continuar con la creación de sellos. Te recuperarás más rápido si comes más hígado y estofado de carne. ¿Eso lo dice su majestad? Sí, todas las brujas hemos asistido a las clases de autotratamiento para ir a las heridas. Y la principal razón por la que me elegiste como tu asistente fue para que yo aprendiera el conocimiento para la creación de sellos, ¿no es verdad? Lo mejor será que yo me encargue de crear los dos que siguen. Está bien, te lo agradezco. No creo que esté tratando de engañarme inventando una historia tan increíble. ¿Esos demonios son tan poderosos? Sin lugar a dudas. No solo son poderosos, también tienen una inmensa población. Mi ejército pudo derrotar fácilmente a los caballeros de Timothy, pero tendrá muchas dificultades combatiendo a los demonios. Ya que después de todo han estado al acecho durante los últimos 400 años en el noroeste de la región de la Tierra del Amanecer. A diferencia de las brujas, quienes tienen que comenzar desde cero. Algo muy importante a tener en cuenta sobre esta guerra es que no habrá negociaciones y no se acabará hasta que uno de los dos lados sea exterminado. Entonces, ¿está pensando en hacer pública esa noticia? La veo temprano, pero no ahora. No estoy seguro sobre cómo la gente reaccionará ante un enemigo horrible y despiadado. Y al forjar la confianza es un proceso muy lento. Estoy de acuerdo, el pánico ciertamente es más aterrador que cualquier enemigo. Tengo una última pregunta. ¿Cuánto falta para que comience la batalla de la voluntad divina? Cinco años o menos. Nadie sabe cuánto exactamente aparecerá la luna sangrienta. Solo puedo decir que la guerra podrá comenzar en cualquier momento y por eso no puedo unificar el reino de Grey Castle poco a poco. En este caso, la familia Kahn está dispuesta a estar a su servicio. Sus leyes serán impuestas en la región del norte y solo su gobierno será el único reconocido allí. También espero que todas sus promesas se lleven a cabo. ¿Sigues pensando en las fábricas de motores de vapor? Tu padre podría no estar de acuerdo. ¿Qué podría entregar a la familia Kahn como garantía? A mí. ¿Qué? Su majestad, yo soy la garantía. Si conmigo no es suficiente, Cole también se quedará aquí. ¿Eh? De esa manera mi padre lo aceptará aunque no quiera. ¿Estás diciendo que se quedará en la ciudad de Neverwinter como rehenes? ¿Acaso eso no sería como una amenaza a los ojos del duque? No, no como rehenes. Por favor, permítame integrarme a su municipalidad. Me gustaría ser testigo del nuevo mundo que usted está creando. La perla de la región del norte en realidad es muy interesante. No solo es bastante inteligente, sino que también tiene una mente abierta con respecto a las cosas nuevas. Si la región del norte realmente me ofrece su completo apoyo, entonces el territorio que controlo sería en realidad el doble del tamaño. No hay nada más dulce que la población extra y que los recursos adicionales. Además, los nobles de la región del este se sentirían presionados. Si todo sale bien, podría ser posible lograr la unificación del reino antes de la llegada de los meses de los demonios de este año. Gracias por todo el esfuerzo que han estado haciendo. ¿El proceso de creación de sellos salió bien? Salió mal dos veces en el primer lote y Ana también participó en parte del proceso de creación. Pero bueno, si queréis que cree más sellos, por favor dame un laboratorio independiente y espacioso en lugar de esa miserable cabaña. Pues te debo una torre de hechicería. ¿Qué son y para qué son estos sellos? Probablemente son el equivalente a un teléfono, una alarma y una cámara. ¿Para qué son? El sello de escuchar podrá temporalmente resolver los problemas de comunicación a larga distancia. El sello de grito emite un sonido agudo cuando detecta el poder de los demonios y también evita con eficacia cualquier ataque sorpresa al enemigo. El sello de observación le será útil a Thunder en sus exploraciones. Sería una pena perderme de la espectacular y extraña línea marina, ya que no puedo viajar junto a la tripulación por el mar. Señor Thunder, la zona del arrecife oscuro está justo frente a nosotros. Bajen las velas, todos estén alertas. Quiero sus oídos atentos y sus ojos bien abiertos. Observen el agua a nuestro alrededor, ese es nuestro destino. Sí. ¿De verdad podríamos encontrarla? Yo no puedo ver nada de nada. Ella solo aparece cuando hay problemas. No se queda sin hacer nada cuando ve un barco en peligro. ¿Ella se ha transformado en un pez? La última vez que la vi, solo sus piernas se habían convertido en la cola de un pez. Pero eso fue hace más de 10 años. No estoy segura de cómo se verá ahora. Es un tipo de habilidad mágica de invocación. Ella podría transformarse en cualquier tipo de animal marino. Si ha vivido en el mar todos estos años, como dice, entonces debe pasar su día del despertar sin problemas. Pero ya han pasado muchos años. ¿Realmente estará en este mar? Mi señora, por favor confíe en nosotros. Desde que supe que era una bruja, le he prestado especial atención a sus movimientos. Como ya sabrá, su canto es el símbolo de la isla de las olas nevadas. Hasta escuché decir que hubo algunos mercadores atraídos por su canto y hasta quisieron capturarla para quedarse con ella. ¿No se los impidió? Un náfrago se los impidió y le aseguro que nadie se atreverá a intentarlo de nuevo. Se lo prometo. Ya veo. Le agradezco por ayudar a la bruja. Muchas gracias, señor. ¿Acaso me veo tan viejo? Jefe, creo escuchar su canto hacia el noroeste. Guarda silencio. Todos callados. ¿Esa es su voz cantando? Arrían las velas y suelten el ancla. ¡Bajen el bote de atraco al mar! Desde que despertó como bruja, se ha mantenido oculta para evitar ser vista por la gente. Pero guía a los barcos sin problemas con su voz. Muy pocas personas la han visto. Por eso, si dejamos de buscarla y seguimos su canto, podremos encontrarla mientras flotamos en un bote pequeño. ¿Johan? ¿La encontramos? Joan, soy yo, Margaret. ¿Me recuerdas? No funciona. No ha hablado con nadie en demasiado tiempo. Le dejaremos este problema de comunicación a usted, señora Camila. Entiendo. ¿Los trajiste para capturarme? No, vine para... Señorita Margaret, ábrele con el corazón. Ella puede oírla y de esa manera la comunicación será más sincera. Salvaste mi vida una vez, Joan. ¿Lo recuerdas? Vine a pedirte ayuda. Te recuerdo, Margaret. Solíamos pasar el tiempo juntas. Así es. La habilidad de esta bruja es increíble. Por suerte, Thunder anticipó el problema de la comunicación antes de zarpar. Invitando a Camila Dari del hechizo durmiente para que viniera en este viaje. Ella puede hacer que las personas puedan hablar desde sus corazones. ¿Quién es Camila Dari? Em... Camila Dari es quien nos está ayudando a comunicarnos con sus corazones. Ella es una bruja al igual que tú. ¿Y esos marineros vinieron a capturar brujas? Claro que no. La iglesia ha sido completamente destruida en los fiordos. Y ahora las brujas viven allí. La isla durmiente se convirtió en un pueblo construido para las brujas. Si tú quieres, te llevaré allá. Ya veo. Algunos me lanzan arpones, así que pensé que venían por la recompensa que ofrece la iglesia. Eso jamás volverá a suceder. El señor Thunder ha resuelto ese problema. ¿Thunder, te refieres a ese admirable explorador? Sí, él está justo detrás de mí. No lo sabes, pero me uní a su tripulación de exploración poco después de dejar la aldea de pescadores. ¿De verdad? Cuéntame más. ¿De qué están hablando? ¿Quién sabe? También me gustaría escucharlas. ¿Qué pasó? Aceptó nuestro pedido. ¿Qué es lo que piensa de la ciudad del reino del amanecer? Ciertamente es una unidad de comerciantes. Hasta los vendedores ambulantes están permitidos en las principales calles. Si estuviera en el reino de Greycaste, los equipos de patrulla ya los habrían dejado con nada. Me temo que solo los fiordos pueden competir con su ciudad, señorita Denise. ¿Los fiordos? No son más que unos transportistas de mercancías que van de un lugar a otro para vender. Unos aprovechados de las variaciones de los precios de los diferentes mercados. La mercancía que venden en esas islas es lamentable. Si ahora que lo pienso, no tienen nada para vender más que peces baratos. Por supuesto, ya que usted es la comerciante más inteligente. Usted tampoco se queda atrás, mi embajador. ¿Qué le parece? Estoy usando el perfume especial de Greycastle que usted me regaló hace dos días. Me ha encantado. ¿Le gusta? Me siento muy afortunado de ser tenido en cuenta por una dama noble con gustos tan refinados como los suyos. Ah, por cierto, ¿cuál es el negocio más popular de la ciudad del esplendor? ¿Por qué lo pregunta? ¿Está aprendiendo a invertir aquí? Es debido a mi viejo amigo. No, el respetado Rey Wimbledon probablemente me quede aquí por mucho tiempo. Unos 10 o hasta 20 años. Y ya que esta es una ciudad de comerciantes por las cosas que me ha contado, sería mejor ser uno de ellos. Los grandes nobles son grandes comerciantes. Los negocios más prósperos en el mercado de la ciudad del rey se pueden dividir en dos categorías. La primera consiste en productos prácticos como el vidrio, anteojos, perfumes y telas finas. La segunda consiste en las novedades. No hay precios establecidos para este tipo de cosas. La ganancia que pueda obtener depende de si a los clientes les gusta la mercancía. Cada fin de semana se llevan a cabo exhibiciones comerciales en la ciudad. Las entradas a las diferentes clases de exhibiciones exigen diferentes requisitos. Si está interesado, puede llevarlo a las mejores exhibiciones. Sin embargo, recientemente un negocio ha abrumado a los otros dos que mencioné. ¿Cuál? El comercio de esclavos. ¿Esclavos? No me parece que se trate de algo poco común. Por eso dije recientemente. Los negocios que no requieren de inversión serán siempre los mejores. Se ha enterado de que la iglesia casi ha conquistado por completo el reino de Walhart, ¿no es así? Miles de refugiados huyeron hacia el reino del amanecer. Al darles un poco de comida, estuvieron más que dispuestos a ser vendidos en el mercado. Pero a mí no me gusta comerciar personas. En especial si se trata de mujeres. Bueno, dejemos eso de lado. Sin inversión no significa sin riesgos. Cuando esos refugiados se conviertan en un tumulto, serán un dolor de cabeza para los comerciantes de esclavos. Parece ser que sí sabe algo sobre los negocios. Señorita, señor embajador. Mi señora, hemos llegado al distrito del palacio. Hasta aquí hemos llegado. Nuestro tiempo juntos durante el viaje ha sido muy dulce, aunque también muy corto. Lo atesoraré en mi corazón. ¿No le gustaría ir a mi casa a descansar? No, debo marcharme. Estoy aquí por asuntos oficiales. Pues ella es una mujer casada y no me gustan los problemas con mujeres de otro. ¿No le da miedo invitarme a su casa? Si su esposa se da cuenta de algo por haberla visitado en su casa, me dará una tremenda paliza. Realmente merece el nombre de manos mágicas. ¿De qué hablaron tanto estos días? De negocios, por supuesto. ¿De qué más podría hablar con una comerciante? Su majestad me asignó este guardia. Se dice que ha hecho mucho por el rey, aunque no se vea como un guerrero. ¿Qué hará ahora? Pizar la bandera de la gran torre del rey y presentar los documentos. Para que todos sepan que el embajador del reino de Grey Castle ha llegado. Es la primera vez que asisto a una fiesta tan refinada y elegante. A diferencia de los vestidos que las mujeres visten usualmente en el reino de Grey Castle, estos vestidos son escotados de hombros y piernas descubiertas, muy cautivantes y seductores. Sí que tomé la decisión correcta. Señor Yorko, soy el príncipe Apen Moya, bienvenido al reino del amanecer. He leído los documentos que presentó y la carta que Roland Wimbledon envió a mi padre. Su Alteza Apen, le agradezco por su hospitalidad. ¿Cómo se encuentra su padre? Pues está enfermo, muy enfermo. Y es por ello que no pudo recibirlo personalmente. Lamento escuchar eso. No se preocupe, todos en la ciudad del resplandor están al tanto de la enfermedad del rey. Se desmayó hace un mes y medio durante una fiesta. Ha estado enfermo desde entonces, solo está consciente por dos o tres horas al día y letárgico el resto del tiempo. Estoy seguro de que su majestad se recuperará. Por favor, no se mortifique demasiado. Gracias, disfrute de la fiesta. Después le diré a un oficial de ceremonias que prepare un lugar donde pueda alojarse. Gracias por su consideración, oh, su Alteza. ¿Está entrenado sobre el acuerdo de la alianza entre el reino del amanecer y el reino de Grey Castle? Estoy al tanto de ese asunto, pero mi padre en este momento no está en condiciones de tratar con temas políticos hasta que se sienta un poco mejor. Entiendo. Señor embajador, nos encontramos de nuevo. Señorita Denise. Parece ser que el destino nos une una vez más. ¿Usted cree? Brindemos por nuestro encuentro. No lo comprendo, su Alteza. Aunque su majestad esté dispuesto, usted puede firmar el pacto de alianza porque quiere posponer ese asunto. Su padre tenía la intención de forjar una alianza con el reino de Grey Castle. La iglesia nos está presionando. No es una buena idea luchar contra ellos solos. ¿Estás al tanto de que mi padre solicitó una reunión con Timothy Wimbledon y no con Roland Wimbledon? Pero nos estaríamos aliando con el rey de Grey Castle. El embajador confirmó que Roland Wimbledon es el nuevo rey del país vecino. Has hecho un buen trabajo en tu viaje, confidencial en el reino de Grey Castle. Pero yo tengo mis propios planes para la alianza, no te preocupes. ¿Qué? Su Alteza, por la seguridad del reino necesitamos ayuda para evitar que la iglesia nos ataque. Por favor. He dicho que no te preocupes. Discúlpeme, perdí la compostura. Otto, somos amigos, ¿no es así? Sí. Andrea, Belinda, Oro y yo, somos sus amigos. Si algo le pasara a mi padre, me ayudarías a asumir el trono, ¿no es así? Sí, Su Alteza Appen. ¿Por qué las cosas están resultando así? Desde que el rey enfermó, Appen parece haberse perturbado bastante. Se ha recuperado un poco, pero está actuando de una manera muy distinta a como solía ser. Para ser preciso, no lo conozco. Como uno de sus amigos, pensé que lo conocía muy bien. Appen no es una persona hambrienta de poder que haría lo que fuese para alcanzar sus metas. Por eso, pensaba junto a Belinda y Oro ayudar a Appen con todos los deberes gubernamentales después de que ascendiera al trono. Pero ahora me doy cuenta de que a Appen no le importa lo que yo piense. Solo le pregunté eso porque me siento inseguro. Me he intentado animarlo de varias formas, pero todo ha sido inútil. Yo no sé cómo podría aliviar sus preocupaciones. Las tres familias tendrán que trabajar juntas. Solo conmigo no es suficiente para descubrir la razón por el extraño comportamiento de Appen. ¿Ah? ¿Qué te trae por aquí? A ver cómo vas y vienes como te place. Realmente tratas a la casa de la familia Tokad como si fuese la tuya, amigo mío. Tengo algo que decirte. He decidido descubrir la razón por la que Appen está tan extraño. ¿Qué opinas? Lo siento, no me interesa. Él es un príncipe, el heredero al trono del reino del amanecer. No será tu amiguito para siempre. ¿Lo entiendes? Además, Appen ya no es un niño de 7 ni 8 años. Tiene 20 años. Y no tenemos la obligación de levantar su ánimo cada vez que se sienta de mal humor. Está bien si él no tiene ganas de hablar sobre lo que le hace sentir mal. No tenemos por qué ser unos metidos. Se puede considerar su apoyo solo si su alteza lo solicita. De lo contrario, solo estará haciendo fastidio. Pero pertenecemos a las tres familias que siempre han asistido a los Moya. ¿Tres familias? Con Andrea muerta solo somos tú y yo. Andrea está viva. ¿Qué fue lo que dijiste? Vive en el pueblo fronterizo del reino de Grey Castle. La vi con mis propios ojos. Estaba junto al príncipe Roland Wimbledon. ¿Junto al príncipe? ¿Estás diciendo que ella es su mujer? No lo sé. Se ha convertido en una bruja y solo el príncipe Roland está dispuesto a aceptar a las brujas en el reino de Grey Castle. Su caída por ese riesgo fue una teta pensada por su padre para protegerla. Todos fuimos engañados por su artimaña y ahora el destino parece burlarse de nosotros. Maldición. ¿Por qué nunca pensé en abrir su tumba para estar seguro? Es por eso que tenemos que ayudar a Appen a recuperarse. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la una cosa con la otra? Todo. Piénsalo. Si Appen está pensando en no formalizar una alianza entre los dos reinos sin dar una buena razón. Si el plan de unir fuerzas para defendernos fracasa. Tenemos que luchar contra la iglesia solos en el caso de que ellos nos ataquen. Si mueres en la batalla jamás podrás volver a ver a Andrea. ¿No es así? Eso tiene sentido. ¿Cómo estás tan seguro de que moriré? No es solo eso. Digamos si el reino de Grey Castle es atacado primero. Roland Wimbledon se defenderá. ¿No lo crees? Si él muere, Andrea seguramente morirá junto a él. O si la iglesia la captura con vida, será torturada y humillada antes de sufrir una muerte miserable. Si los dos reinos se alían y acuerdan ofrecer apoyo mutuo, la iglesia no lanzará un ataque directo. Tanto tú como Andrea estarán con vida y probablemente podrán volverse a ver. ¿Entiendes ahora el significado de este pacto? Sí. Necesitamos la ayuda del príncipe para eso. Bueno, ¿sigues pensando que una cosa no tiene que ver con la otra? Sí, tienen que ver. ¿Me ayudarás? Sí. Por fin regresó. Casi me matas del susto. Sabes, lo que sea que tengas para decirme, ¿no puedes esperar hasta mañana? Es que solo podemos hablar sin que nadie se dé cuenta por la noche. Por favor, comprenda que es costumbre mía el ser cauteloso. Entiendo, está bien. Bueno, ya que estás aquí, di lo que tengas que decir. En este momento hay una buena oportunidad para reclutar talentos entre los refugiados del reino de Volhart. Puede aparentar que se trata de negocios y contratar gente que sepa leer, artesanos y todos los que tengan alguna especialidad. Todo el dinero que invierte en ellos será reembolsado por su majestad. Obtendrás cinco platas reales por cada persona que contate. Por todos los cielos, yo no sé nada sobre negocios. Mi conversación con Denise fue solo para pasar el tiempo. ¿No pensarás que de verdad voy a traficar personas, o sí? Además, los esclavos normalmente son traficados en la frontera entre los dos reinos. No se verá bien que yo, como un embajador, esté por allí. Esa es la orden de su majestad. No es necesario que deje a la ciudad del resplandor. Los comerciantes tarde o temprano traerán a los esclavos aquí, aunque a un precio más alto. Eso le ahorrará el problema de aparentar. Y en cuanto al negocio sobre ese asunto, puede hablarlo con Denise Payton. Es una muy bien conocida empresaria en esta área. Para ella sería muy sencillo enviar a los refugiados al reino de Grey Castle. Sacaremos mucho provecho una vez que la ruta de transporte esté definida. Por ejemplo, podríamos disfrazarnos de comerciantes e irnos sin que nadie se dé cuenta. Si es lo que encontramos, si nos encontramos con peligros inesperados. ¿Ya habías estado en la ciudad del reino del amanecer? ¿Cómo es que sabes tanto? Estuve informándome con las personas en las calles mientras usted estuvo socializando. Pensé que solo eras un gran caballero, ni se me ocurrió que fueses un buen comerciante. No soy ni un caballero ni un comerciante, pero puedo protegerlo en momentos críticos. Eso también es algo que su majestad me encomendó. Yo solo soy un simple acrobata. Señor Baro, muchos ciudadanos fueron a la Muradio Oeste a observar las pruebas de los cañones húbos de su majestad. Están causando un tumulto, por favor, de orden de que se los retire. Señor Baro, se han completado las primeras torres de destilación en seco y están listas para ser instaladas en el área de los hornos. Este es el informe del presupuesto del proyecto. Por favor, revíselo. Señor Baro, tres veleros provenientes de la ciudad de Redwater han llegado al pueblo con 126 personas a bordo. Señor Baro, su excelencia Carter nos dijo que reclutemos a otras 100 personas más como refuerzos para la policía. Dijo que si no tiene más personal, la ciudad estará fuera de control. Déjenos informes en el escritorio, los revisaré después. Este es el pedido de reclutamiento. Ya que se encuentra tan ocupado, permítame ayudarle con eso. ¿Quién se cree? Ni siquiera me dice señor. Está bien. Solo porque su majestad la asignó como un asistente para que aprendiera los procesos gubernamentales y la estructura departamental de la municipalidad en mi oficina. Pero ella se cree la gran cosa. Gracias. Pero sin importar lo que piense de ella, no puedo encontrar ningún error en su comportamiento. Si la rechazo, quedaré mal y no puedo correr el riesgo de causar una mala impresión ante su majestad. Aquí tiene. De acuerdo a los borradores que leí hace poco, estas órdenes de reclutamiento requieren que el personal sea confiable y que tenga buenos antecedentes. Pero no hay muchos candidatos así en el área de la frontera. En lugar de publicar el reclutamiento en los boletines de la plaza y esperar que los candidatos apliquen por el trabajo en la municipalidad, sería mejor si simplemente revisamos los archivos de los registros de los residentes y seleccionamos unos 100 que aún no tengan empleo. El Ministerio de Justicia es un departamento grande de la municipalidad. Provee de relativo bienestar y salarios. Pienso que nadie rechazaría la oferta de un trabajo formal. De esta manera nos ahorraríamos como una semana de reclutamientos a lo que sería el procedimiento habitual y con ello disminuirían las quejas del jefe de los caballeros. Si eso le parece bien y lo aprueba, lo anotaré en la orden de reclutamiento y lo enviaré a los registros. Bien, eso haremos. Este es el resultado de la educación del más alto nivel que reciben los sucesores de los duques. Si Edith fuese enviada por su majestad como asistente para ayudar en el establecimiento de una municipalidad secundaria en la región del norte más adelante, no me importaría, pero si se queda aquí, su majestad aún no está casado y ella es la hija de un duque. Si llegaran a casarse, ella me reemplazaría y se convertiera en la mano derecha de su majestad. No, tengo que hacerles saber que la administración de la municipalidad es un trabajo muy difícil de dominar. Su majestad necesita un ministro que sea capaz de tener en cuenta cada situación. Tenemos un problema. El grano almacenado de la ciudad de Neverwinter podría no ser suficiente hasta la temporada de cosecha. ¿Se debe al aumento de la población? De acuerdo al ratio de consumo, el grano almacenado debería ser capaz de durar hasta el final del verano. Podemos cosechar el grano de primavera a mediados de julio. Con eso debería bastar si dejamos de aceptar nuevos refugiados. Pero la municipalidad no puede dejar de albergar a los refugiados que lleguen. Hay un constante flujo de refugiados que provienen tanto de partes del este y sur del reino. Si los abandonamos, no solo la ciudad de Redwater y el pueblo de Willow enfrentarían revueltas, sino que también la imagen que hemos trabajado tanto en construir quedaría destruida. Por ello, la municipalidad no puede ser un obstáculo para los planes de su majestad. Debido a este problema del suministro de granos, tenemos que solucionarlo y esa es también mi responsabilidad como ministro. Lo que damos es capaz de tener en cuenta cada situación no significa solo ser habilidos en asuntos gubernamentales, sino que también se necesita una clara comprensión sobre las características de la ciudad. ¿Se te ocurre alguna buena idea? No importa lo talentosa y experimentada que seas, es imposible que sepas todo sobre esta ciudad en tan solo medio mes. En realidad, este problema es fácil de resolver. ¿Qué? Antes del desarrollo del pueblo del Valle Profundo, la mayor parte de la tierra de la región del norte no era apta para el cultivo. En cada primavera, la escasez de recursos solía ser muy severa en esa zona, así que el gobernante puso sus ojos en la región del este y el reino del amanecer. ¿Te refieres a qué? Ya que no se podía cultivar ni tampoco comprar, la única opción que tenían era robar. El ejército de su majestad está atacando la cresta del dragón caído y me enteré de que el hermano de la marquesa Spear persuadió a muchos nobles locales para que estén en contra de ella. Ahora que tanto la marquesa como su majestad tienen los motivos y los medios, podemos simplemente matarlos a todos uno por uno. Imagine cuántos solos reales y granos habrá escondidos en su sótano. Si acaparamos todo lo que hay en la cresta del dragón caído, pienso que el problema de alimentar a decenas de miles de personas se resolverá. De no ser así, hay varias otras ciudades en las regiones del sur y del este esperando ser tomadas por su majestad. Pero son dobles. Por las leyes de su majestad en el territorio del oeste ya dejaron de ser nobles. Pero, ¿cómo es que ella puede aceptar tan rápido la abolición de la clase noble? Ni siquiera yo, que apoyo con todo mi corazón a su majestad, pueda adaptarme a esa ley tan rápido. Sin mencionar que es la heredera del duque de la región del norte. ¿Qué es eso? Lo compré en un mercado. Parece un libro de imágenes, pero relata una historia muy interesante. ¿Te ves contenta? ¿No? Sí. En la ciudad de Evernight rara vez sonríes así. Dime, ¿de verdad no vamos a volver? Por el momento no. Su majestad te permitirá regresar a la región del norte después de que llegue la carta con la respuesta de papá. ¿Qué pasará contigo? Me quedaré aquí. ¿Por qué? ¿Acaso la municipalidad es tan interesante? Lo que es interesante no es la municipalidad, sino la municipalidad de Roland Wimbledon. En la ciudad de Evernight, si quiero lograr algo, tengo que pedírselo a papá. Cuando pienso en eso, todo lo que logré no fue por mí misma, sino por mi identidad, ya que papá hace caso a mis sugerencias. Claro que eso solo funciona en los dominios de la familia Kant. Esa mocosa infeliz. No puedo romperlo. Este vaso está hecho de cristal de alta calidad. Valen dos o tres oros reales. Su majestad quiere arrebatar el poder a todos los nobles. Edith, siempre me has producido beneficios, pero le has prometido al rey que voy a obedecerle y me pides que lo acepte sin oponer ninguna resistencia. La carta que me enviaste me hace pensar que ya soy un prisionero. ¿Acaso piensas que daré mi brazo a torcer? Si acepto las regulaciones de su majestad, ya no seré el gobernante de la región del norte. Como ya había eliminado a la familia House y a la familia Lista, tenía completo control de la región del norte, pero ahora tengo que cederlo todo. Pero ¿y si no me someto a las órdenes de su majestad? Si decides de usarte, Cole y yo estaremos condenados y será encerrado en un calabozo para siempre, al igual que el sucesor del duque Ryan. Y en cuanto a mí, mi final será aún peor. Podría hacer una lista con incontables tormentos y humillaciones que excitarían a un hombre sin mucho esfuerzo. Pues, ¿qué piensas que su majestad le hará la indefensa hija de un duque rebelde? Y cuando se aburra de mí, tu adorada perla de la región del norte, será arrojada a un calabozo para que se pudra. Pero no te preocupes por mí, será mejor que te preocupes por ti mismo, ya que el ejército de su majestad accederá a tu ciudad. Tus vasallos y caballeros difícilmente puedan resistir por medio día. Después de eso, será imposible para ti vivir como una persona común ni qué decir sobre ser un duque. ¿Lo entiendes? ¿Vas a tomar una decisión tan tonta? Siempre, siempre que hablas sobre lo que puede salir mal, ella describe su final de una forma espantosa, como si todo el tiempo estuviese esperando por su destino. Me sugiere que envíe un documento formal a su majestad en el cual le jure la lealtad y la sumisión de la región del norte al nuevo rey. Y que también envíe a sirvientes que sepan leer y escribir para que aprendan las normas y leyes de la municipalidad para que de esa forma el territorio esté preparado para el nuevo sistema. Como Edith ya tomó la decisión, solo me queda creer en ella y escribirle la carta a su majestad para demostrarle mi lealtad al nuevo rey. Pero como duque, tengo que al menos hacer un último esfuerzo para asegurar el bienestar de mi familia. Como por ejemplo, hacer que mi hija se convierta en la reina. Hemos hecho una gran grieta en la muralla de piedra de la ciudad de la cresta de dragón caído. Ahora que el portón de la ciudad y la sección noreste de la muralla ha sido destruida, la vanguardia puede prepararse para comenzar el asedio cuando abramos una entrada. Señor, hay movimientos en el portón, parecen estar preparando caballos. ¿Debo ajustar el cañón de la artillería naval en esta dirección? No, si usamos el cañón se van a desperdiciar dos o tres cargas. Como son solo caballos, pienso que planean reunir a sus caballeros y tratarán de abrir la línea de bloqueo de la artillería de campo. No hay nada de qué preocuparse. Debo decirle que después de este ataque me temo que no quedará muchos caballeros en su territorio. Han decidido ponerse del lado de mi hermano. Esa gente ya no son mis caballeros. Ese será el precio que tendrán que pagar por su traición. Ya veo, ha decidido lo que hará con Red Wine Passing. En la carta secreta de su majestad se ordena que todos los nobles de la cresta de dragón caído, a excepción de sus parientes, sean escoltados de la ciudad de Neverwinter. Los que resistan deben ser ejecutados en el acto. En cuanto al culpable Red Wine Passing, la carta indica que debe ser entregada a usted. Ya vienen. Mantenga la formación de batallón de vanguardia. Divídanse en tres equipos para tomar la grieta de la muralla de la ciudad. La batalla por recuperar la cresta del dragón caído ha comenzado. Somos unos bastardos usurpadores. Yo soy el gobernante de la cresta del dragón caído. Red Wine, no lo entiendo. ¿Qué ganas con ser el gobernante? Ni nuestro hermano Menor ni tú saben nada sobre asuntos gubernamentales ni comercio. Aunque ocupes el cargo, solo entregas el poder a otros nobles. Piensas que soy menos importante que esos extraños, ¿no es así? Tú eres una bruja, una sirviente de los demonios. Mi padre se equivocó al dejarte a cargo. Tú lo engañaste. Eres una basura adoptada, un error que mi padre cometió cuando era joven. No eres una pasi. ¿Qué? ¿Por qué fuiste tú la sucesora de la familia y no yo? Solo quiero recuperar lo que por derecho me pertenece a mí. Tú solo eres una extraña. Si no es así, entonces ¿por qué te ves tan diferente a mi madre? ¿No recuerdas cómo llegaste a la cresta del dragón caído? Yo soy el verdadero sucesor de la familia, el conde de la cresta del dragón caído. Libéreme de inmediato. Exijo que se me trate como un noble. Marqués Spear, ¿se encuentra bien? Entonces, no eres mi hermano. Si no es el caso, recibirás el castigo que mereces, Red Wine Pazzi. Lleven a mi her... No, lleven a Red Wine Pazzi a la ciudad de Neverwinter. Se ha vuelto loco. La mina es donde debe estar. ¡Despera! No, no pueden hacerme esto. Hermana Spear, bruja. La cresta del dragón caído estará mejor administrada en sus manos. Su majestad, Roland. Al escuchar el rugido de los truenos, nos damos cuenta que el verano llegó. Por suerte, la lluvia de hace tres días no afectó a la obra de teatro La Ciudad del Amor que se llevó a cabo. Según las estadísticas de la municipalidad, la audiencia fue casi... fue casa llena. Lo bueno es que la plaza ha sido expandida, así que la gente no estuvo amontonada. No esperaba que el drama combinado a la habilidad de eco hiciese que la obra tuviese un efecto tan abrumador. Hasta yo pude ver las mismas escenas que hicieron llorar a la gente y pude sentir un estremecimiento en lo más profundo de mi corazón. Ese es el poder de la canción resonante. Su majestad, ya están a su disposición las estadísticas de la compra de casas. ¿Cuáles son las cifras? Las que usted anticipó desde la primera noche de la nueva obra de teatro, se han incrementado significativamente a las solicitudes de alquiler o compra de casas. También se han incrementado mucho las solicitudes por los registros de matrimonio. Pues las obras de teatro no son simples de entretenimiento. Además de aludir que el trabajo y la construcción son grandiosos, también transmiten otra opinión, la cual une a la idea de la casa propia con el matrimonio. Buen trabajo, las recientes solicitudes de refugiados continuarán incrementando hacia este ritmo. La vasta población es el establecimiento del desarrollo de la ciudad de Neverwinter. Los demás proyectos pueden quedar de lado. Entiendo. Por favor, ve a buscar a Skrull. Tengo que hablar con ella sobre algo. ¿Su majestad quería verme? No, ya estás aquí. Quiero expandir el alcance de la educación para que pueda cubrir los refugiados que acaban de llegar a la ciudad de Neverwinter. Ya que si la educación solo se enfoca en los ciudadanos oficiales, los refugiados tendrán que esperar un año o más para acceder a la educación básica. Me temo que no es posible por el momento. Son demasiadas personas con la cantidad de maestros que tenemos. No podemos hacernos cargo de todos ellos y tampoco tenemos suficientes salones de clase. Si hago lo que usted me pide, la cantidad de personas en el Ministerio de Educación tendrá que ser el doble o el triple. Tengo un método para reducir la presión sobre los maestros y es hacer que estudien por sí mismos. ¿Por sí mismos? Sí, cada semana daremos una lección pública con solo unas lecciones de lectura y escritura básicas y haremos que usen los folletos con imágenes y pronunciación para que hagan algunos ejercicios por sí mismos en el resto del tiempo. No habrá exámenes ni requisitos obligatorios y aprenderán según su propia voluntad. Pero, sin supervisión, nueve de cada diez personas no aprenderán bien. Es poco probable que se consiga algún efecto positivo. Eso no importa, solo quiero ofrecerles una oportunidad. Siempre habrá personas que no estén satisfechas con trabajos aburridos y poco pagados. Para evitar que esa gente se quede atrás, tenemos que guiarlos para que puedan mejorar a sí mismos de la manera correcta. Para mantener la vitalidad del nuevo sistema, lo más importante es que jamás nunca se debe bloquear las formas de acceso de los eslabones más bajos. Estuvo lloviendo toda la noche y por fin se detuvo. Un nuevo día comenzó. Es hora de levantarse, Nightingale. ¿Eh? ¿Nightingale? Bueno, entonces me voy a desayunar. Ahora, ya no se oculta en su niebla, se ve inocente y vulnerable. La unión de brujas nunca estableció un horario para despertar, así que todas disfrutan de sus desayunos una tras otra. Lining y Maggie son las primeras de levantarse e irse del castillo, seguidas en grupos por Ana, Agatha, Lucía y las demás. Yo normalmente estoy en el medio del grupo. Nightingale siempre es la última. Eso se debe a que a su majestad le encanta dormir hasta mediodía y ella ha sido influenciada por él. Ella solía ser la más cautelosa y perspicaz en la asociación cooperativa de brujas. Siempre alerta hasta el más pequeño movimiento. Pero el cambio no le hace mal. Hermana Wendy, buenos días. Llegan temprano. ¿Cómo van las ventas del primer volumen del diario de una bruja? Muy bien, es muy popular y a la gente le encanta la historia de la pequeña ángel del pueblo fronterizo. En especial a los soldados del primer ejército vienen a comprarlo casi todos los días. Esta semana hemos vendido más de 60 copias al día. A este paso podemos vender más de mil copias de las que al principio imprimimos en tan solo medio mes. ¿A la gente le gusta tanto? No me sorprende ya que al ser un libro de solo entretenimiento diario de una bruja no alimenta a las personas ni tampoco les ayuda con sus estudios. Y se vende bien a pesar de que su precio es elevado. Bueno, fue idea de su majestad. ¿Ya ha pensado en el contenido para el siguiente volumen? ¿Ya ha pensado sobre qué tratará la siguiente historia? Sí, su majestad dijo que Echo será la protagonista de la siguiente historia y se llamará la princesa de la luna de la región más al sur de la tierra de los volcanes y las tormentas de arena. ¿Qué les parece ese nombre? ¡Guau! ¡Es hermoso! Cuando su majestad integra la región más al sur del territorio podrán ir al pueblo natal de la princesa y ver los vastos desiertos. ¡Guau! Como crecí en el pueblo fronterizo nunca he visto los desiertos. Yo tampoco. Es mi trabajo el contar las historias sobre las brujas para que todos sepan cómo somos realmente. Echo se ha hecho conocida ante los integrantes del grupo de Flor de Estrella y todos los actores la llenan de lojes por su música inmersiva. Evelyn ha abierto una taberna al lado del hotel Montaña Sagrada. Principalmente ofrece licores mezclados con sabores únicos. Humenbird se ha integrado a la municipalidad y se ha convertido en viceminista de construcción y también es la segunda oficial de la municipalidad después de Skrull. Todas las brujas hemos trabajado mucho para contribuir a la ciudad de Neverwinter y al mismo tiempo eso hace que la gente acepte nuestra existencia y nos traten como sus iguales. El día que su majestad nos prometió está justo a nuestro alcance. Oye, ¿estás seguro de esto? Esta entrada secreta a la residencia de su majestad es una zona prohibida. No, vamos, que las tres familias trabajen juntas para descubrir el motivo por el que Appen ha estado actuando tan extraño. ¿No es acaso lo que tú querías? Y ahora en el momento crítico piensas acobardarte? Pero la cosa es que eres un estúpido. Para que el señor Queen te respondiera hasta le dijiste el verdadero estado de Andrea. De no ser porque eres un amigo de la infancia de Andrea el viejo te habría matado así que ahora es el mejor momento para descubrir la verdad. El conde Queen dijo que al observar desde lejos tuvo la impresión de que los visitantes eran mujeres alquimistas jóvenes. ¿Qué? Eso es difícil de creer. Esto es un asunto de suma importancia tenemos que confirmar nuestras sospechas antes de decidir qué hacer. Pues como ahora es imposible conseguir el apoyo de Appen esta es la única forma en la que podemos descubrir la verdad. Cuando éramos niños Andrea su Alteza Appen tú y yo siempre nos reuníamos aquí era nuestra base secreta. Dando que en aquel tiempo teníamos 10 años el peor castigo que recibíamos si éramos descubiertos por su majestad Moya era un regaño pero ahora somos adultos y entramos al palacio sin permiso ¿qué nos haría su majestad? Y ahora es cuando nos acercamos a la verdad ¿lo harás o no? Viniste muy preparado. Esta es el agua de retiradora de hierro creada por el maestro alquimista de la ciudad del desplantor una sola botella cuesta más de 10 oros reales después de eso tendrás que invitarme a beber a la mejor tabena de la ciudad ¿has entendido? Lo entendí Es una suerte que exista este pasillo secreto que solíamos usar para explorar el palacio cuando éramos niños Si mal no recuerdo si seguimos por aquí podremos entrar al castillo del amanecer Este pasillo secreto termina detrás de la chimenea del dormitorio de su majestad Moya Son su majestad y Appen Llegan tarde Disculpenos nos detrasamos por una situación inesperada en el camino Realmente lo sentimos su Alteza Appen No hace falta que nos disculpemos Todo lo que tenemos que hacer es despertar a su padre Da igual si llegamos tarde o temprano No digas eso Necesitamos la ayuda de su Alteza Es bueno que todos mantengamos una buena relación ¿no es así? Suficiente Dame la medicina ¿Acaso ha olvidado nuestro acuerdo su Alteza? Esta medicina solo es efectiva si yo se la doy y a cambio usted puede cumplir con los requisitos de su santidad ¿Su santidad? Este honorífico solo es usado por el Papa me pregunto si fueron enviadas por la iglesia En ese caso esas dos mujeres no son alquimistas sino que son las brujas puras que mencionó su majestad Roland Recuerdo haberle dicho hace un mes que serán los caminos al reino de Warhart tan pronto como fuese posible ¿Por qué es que hay tantos refugiados entrando a este reino? Aun si tuviesen que ir arrastrándose sus caballeros ya deberían estar en la frontera Sabes muy bien que hay una gran cantidad de refugiados y les prohíbo la entrada a este reino en la frontera la mayoría de ellos se morirán de hambre No hay ciudades ni lugares que provean comida por esa zona Les tomará al menos una semana regresar a la ciudad salvaje si vuelven por donde vinieron y ¿Y eso qué tiene que ver con usted? Si se mueren de hambre o sed solo puede culparse a sí mismos por abandonar a su reino y sería mejor que solo esté atento a su padre o es que quiere romper el acuerdo Haré cerrar los caminos en una semana espero que con eso estén satisfechas pero si cruzan la frontera por las tierras salvajes o por las montañas en lugar de los caminos oficiales no será asunto mío Está bien no vamos a forzar lo que prometo hacer cosas que no pueden hacer Ya está despertará en media hora al igual que antes La medicina solo funciona si se la das de tomar con tu boca Sí por eso debo dársela yo mientras cumpla con su parte del acuerdo puede estar tranquilo sabiendo que el rey del amanecer se recuperará por completo incluso más saludable que antes Para la próxima vez que vengamos será mejor que la frontera esté cerrada No decepciona a su santidad su alteza Ustedes son brujas ¿no es verdad? Esa disca medicina que solo es efectiva si se la das a tomar con tu boca ¿se deme a tu poder mágico por ser bruja? Además de eso no se me ocurre ninguna otra explicación para ese motivo O que la existencia de las brujas dentro de la iglesia suene como algo imposible Todo lo que hacen y dicen no es diferente a lo que serían los demonios ¿Estás seguro de que quiso decir eso? ¡Salgan! ¡Qué jugada tan admirable e imprudente! Pero no tiene sentido parece ser que la iglesia no ha dejado una gran impresión en usted ¡Guardias! ¡Captúrenlas! Sus intimidaciones no funcionarán Es verdad que sus guerreros de castigo de Dios son increíblemente poderosos pero ellos no están aquí Tenemos piedras de atribución en el palacio tantas como puedan imaginar ¿Acaso piensan que podrán escapar? Espere ¿Entonces las brujas que encontramos en el camino fueron una atimaña suya? Esas no eran brujas de verdad solo fueron trucos que las ratas usan Unas cuantas piedras mágicas de fuego nos dieron una clara idea de sus poderes Sin la protección de sus guerreros de castigo de Dios ustedes brujas no son diferentes a las mujeres comunes frente a las piedras de atribución de Dios No es demasiado tarde para que entreguen la medicina Arrodíllense y pidan clemencia Si no hacen lo que digo les cortaré los brazos y las piernas y les arrancaré los dientes para que sirvan como contenedores para la medicina Hará enojar mucho a esta dama si sigue diciendo esas cosas Jovencito no debe dudar de la existencia de las brujas en la iglesia ni mucho menos burlarse de sus poderes ¿Qué? Espero que sigan siendo así de engreídas en la prisión ¡Captúrenlas! No podemos hacer nada la puerta solo se puede abrir desde dentro de la habitación pero su alteza A él no por ahora nos es útil lo sé solo quiero decirle algo para que me recuerde No se preocupe sigue con vida pero no puedo asegurarle que tendrá tanta suerte la próxima vez ¿Pero cómo? Tenemos pedas de la atribución de Dios ¿Cómo es que ustedes brujas? Es porque somos brujas puras ¿Por qué no se apega a nuestro acuerdo? Su padre estará a salvo y el reino del amanecer seguirá existiendo podrá permanecer en este lugar después de que la iglesia se apodere del reino de Grey Castle Aunque la iglesia tome el control sobre el gobierno de su reino usted podrá continuar teniendo una vida próspera y sus súbditos estarán librados de la guerra no conseguirán ningún beneficio haciendo tonterías Ah, y no se olvide de hacer que alguien limpie este lugar Su padre despertará pronto asumo que no querrá que él vea un escenario tan sangriento cuando abra los ojos Las brujas puras no le temen a las piedras de atribución de Dios la iglesia que planea apoderarse del reino de Grey Castle y tomar el control del reino del amanecer la iglesia quiere conquistar a todos los reinos todo es tal cual como lo dijo su majestad Roland ¿qué vamos a hacer? tenemos que decirle todo esto al conde Queen y nuestros padres esto no es algo que ni tú ni yo podamos resolver pero tú mismo has visto que las brujas puras son inmunes a las piedras de atribución ¿qué diferencia hará que nuestras familias y el conde Queen sepa la verdad? conozco a alguien que puede enfrentarse a ellas iremos a ver al embajador de Grey Castle para que le haga llegar estas noticias a su majestad Roland Wimbledon ¿de qué te ríes? pues de la carta que envió el duque Calvin a la región del norte me parece muy interesante padre al principio me pregunta ¿cuándo se llevará a cabo la ceremonia de coronación y sobre las nuevas políticas? me esperaba eso pero en las siguientes varias páginas se la pasa alabando de la belleza y el talento de la señorita Edith dice que es capaz de hacerse cargo tanto de asuntos internos como externos de manera responsable ¿quiere que la consideres como candidata reina? parece una propuesta de matrimonio ¿no estarás de acuerdo o sí? claro que no no necesito un matrimonio político para asegurar la estabilidad de mi trono además en la carta me da a entender que ella es muy dominante no querría casarme con ella de hacerlo sería difícil decir quién está al mando suena convincente es que no me crees ¿otra carta más? ¿o será acaso de otro noble regalándote a su hija en matrimonio? es una carta secreta de la antigua ciudad del rey supongo que se trata de noticias sobre el reino del amanecer parece ser que el embajador Yorco ya llegó al reino del amanecer y no se la ha pasado de fiesta en fiesta todos los días ya que su habilidad para socializar es excelente se han infiltrado brujas puras en el palacio del reino del amanecer las pilas de retribución de Dios no evitan que puedan usar sus poderes cuando el príncipe Apen trató de enfrentarlas las brujas puras hicieron que sus guardias se suicidaran cortando sus propias gargantas el objetivo de la iglesia es tomar el control sobre el reino del amanecer antes de enfocar todo su poder para atacar el reino de Grey Castle Otto, Luxi y Oro Tokad fueron testigos de todo lo que sucedió las tres familias tienen la esperanza de recibir su ayuda brujas que son inmunes a las piedras de retribución de Dios hasta donde sé solo dos clases de seres son así las primeras son las brujas extraordinarias y los otros son los demonios de alto nivel llamados asesinos de magia al parecer tendré que hacer cambios drásticos a mis planes de tomar la región de más al sur su majestad sugiero que los soldados recién entrenados reemplacen a los soldados del primer ejército estacionados en la cresta del dragón caído no tendrán problemas en encargarse de los nobles de aquí eso le permitirá al primer ejército disponer de todo su poder para luchar contra la iglesia eso es lo que haremos en este momento tenemos dos principales problemas el primero es que no sabemos cuándo atacará el enemigo el segundo es que no sabemos desde dónde lo hará la iglesia solía tener solo una ruta para invadir al reino de Grey Castle esa era al viajar directamente desde el sur a través de la cresta del viento frío en la región del norte para llegar a la antigua ciudad del rey pero ahora que la iglesia tiene el control sobre el reino del amanecer es posible que la armada del juicio nos ataque desde su frontera ¿alguien tiene alguna idea de cómo podemos contrarrestar eso? sin importar de dónde venga primero tendrán que pasar por la región del norte del territorio del duque Calvin sugiero que la señorita de regresa e informe a su padre sobre todo esto de esa forma también podemos tener vigilados a nuestros enemigos en la región del norte sería la manera más segura su majestad realmente es necesario enviar a gente a vigilar la frontera pero eso no quiere decir que sea una buena estrategia para cuando veamos al enemigo ya habrán comenzado a moverse y será muy difícil reaccionar a tiempo ¿tienes un mejor plan? por supuesto tenemos que enviar gente a Hermes a la ciudad sagrada ¿para qué servirá eso? ¿acaso creías que el papa te informará de cuándo enviará su ejército? sin mencionar que la gente que vive allí son todos creyentes fanáticos sería muy difícil lograr que nuestros espías se infiltren no es necesario que entren en la ciudad sagrada todo lo que tienen que hacer es tener una linda conversación con los comerciantes de las cercanías y bueno ahora sí ya lo voy a dejar por aquí nos tocaría el capítulo 335 y eso es todo por ahora